Amigos de las redes de Azteca 1, en esta ocasión nos encontramos con un remolino, con alguien que arrasó con la cocina más famosa de México, con Julio Camejo, el tercer eliminado de Masterchef Celebrity 2022. Bienvenido. ¡Qué rollo, qué onda, qué bola! Sí, sí, ahí nomás, sabrosura y calidad. Oye, nada, antes que nada, agradecerles, mi gente, agradecerles que hayan sido partícipes a través de sus televisores, a través de las redes de este gran proyecto. Gracias por sus mensajes, gracias por todo, agradecerles a todos, la verdad, a todos lo que hicieron posible esta producción y, pues bueno, aquí estamos, aquí estamos. Empiezan las preguntas. Te hemos visto en infinidad de proyectos, como bailarín, como actor, como cantante, como miles de cosas, pero nunca te habíamos visto en la cocina. ¿Cómo fue esta experiencia? Cuéntanos cómo fue la invitación, primero. Mi experiencia en Masterchef comienza un mes antes de entrar al reality, a mí me hacen la primera invitación, la cual niego, la verdad, dije, no, no es lo mío, no cocino. Entonces, gracias, gracias por pensar en mí, pero no soy la persona indicada. Yo hago tres cosas al inicio de la mañana, antes de cualquier cosa, incluso antes de ir al baño. Lo primero que hago es que doy una palmada y digo, hoy va a ser el mejor día de mi vida. Lo otro, abro la ventana porque justo por mi ventana sale el sol y tengo la conexión con el de arriba. Pido y agradezco, sobre todo agradezco. Y lo tercero que hago es una pregunta, una pregunta que me hago todos los días, que es, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué es lo que no te gustaría dejar de hacer? ¿Qué es lo que pudieras irte y no te sentirías incómodo porque no lo hiciste o insatisfecho? Y un día esa pregunta, la respuesta fue, ¿te gustaría irte de esta vida sin saber cocinar o sin tan siquiera intentarlo? Y cuando tuve la respuesta, que fue no, dije, déjame intentarlo. Hablé a la persona que me contactó y dije, da mi chance, da mi chance esta semana. Y busqué trabajo como asistente de cocinero en Toledo Rooftop. Ahí empecé de asistente de cocinero de lunes a sábado de 8 a 11 de la noche, de 8, perdón, de 12 del día a 8 de la noche y de 12 del día a 10 de la noche, de lunes a miércoles y de 12 del día a 1 y media, 2 de la mañana, de jueves a sábado. Ese fue mi último mes. Y en ese mes... Perdón por interrumpir ahí. ¿Qué experiencia viviste? Porque tú te metiste antes de Masterchef para poder saber a qué ibas. Claro, yo siempre voy a respetar a esas personas que son consecuentes, con lo que dicen, que sus actos sean consecuentes con sus acciones y con su palabra. Por ende, si yo iba a entrar a un reality de cocina mínimo, tenía que dar mi mejor esfuerzo. Y si tenía 30 días, iba a dar lo mejor de mí en esos 30 días para poder llegar. Porque de eso se trata el respeto. Y por ende, por eso fue que entré a un restaurante de asistente de cocinero. Lo que fue fácil, no, los primeros días fueron nefastos. Era entre el calor, estar de pie 8 horas, que no estás acostumbrado, un dolor en la espalda baja. Lo único que hacía era cortar cebollas y lavar platos. Cortar cebollas y lavar platos. Y la verdad, el chef me decía, la cebolla no está bien cortada. Eso, no, no, de nuevo, de nuevo. Y llegué yo el martes en la noche a mi casa y dije, no puede ser que yo no pueda cortar bien una cebolla. Al otro día me lo tomé más en serio de lo serio que me lo había tomado. Y en vez de llegar a las 12, llegué, empecé a llegar al cuarto y al 10 para las 12. Y en lo que todos llegaban, y el cotorreo, y saludaban, y se ponían al día de lo que había ocurrido. Yo llegué a cortar la mejor cebolla que pudo haber cortado. Me demoré como dos horas, pero corté la mejor cebolla que se pudo haber cortado. Y cuando se le entregué al chef Víctor y al chef Irra, me dijeron, bien, creo que estás listo para pasar a la barra fría. Y a partir de ahí empezó el aprendizaje. Empezó este aprendizaje del cual estoy muy agradecido con todas las cocineras y cocineros. Pau, Cris, Abelito en la plancha, Mónica, Isra, Víctor, el chef Jorge Domid, de Casamila, Isaac de Carolo, Germán de Cube, que fueron chefs que me fueron invitando, porque cuando venían de invitado al restaurante y me veían, era como que, eres o te pareces, güey. Y yo, sí, soy yo, voy a entrar a un programa de cocina y estoy aprendiendo. Y le gustaba esa actitud porque la verdad me la rifaba con todo el mundo, porque yo creo que la única manera de ganarte respeto es respetando. Y la gente respeta el carácter. Y finalmente, si había que lavar plato, yo lavaba el mejor plato. Y si había que hacer un ceviche, hasta que no terminara de hacer el ceviche tal cual como era, no me iba, así implicara más tiempo, más estudio. Y me fui ganando el respeto de esa cocina y fui aprendiendo. Y la verdad, algo que no me gustaba y que no sabía qué hacer, porque yo era el tipo que si yo llegaba a mi casa y tenía que recalentar la comida o yo optaba por abrir una lata de atún, sin duda alguna. No me iba a poner, no iba a poner un sartén al fuego. Y hoy en día, lo maravilloso de todo esto es que, y la gran experiencia que me deja Masterchef es que, terminé amando la cocina, me gusta hacerlo. Y hoy en día mis hijos me dicen, papá, ¿qué me vas a cocinar? Eso es lo maravilloso, las personas que más amo en la vida esperan a ver qué es lo que cocina papá. Increíble saber que la experiencia de Masterchef para ti comenzó antes, durante tu estadía en Masterchef y después te quedas con este sabor de boca tan increíble. Sí, definitivamente, definitivamente. Yo creo que eso es incluso un regocijo personal, ¿no? Que además de tenerlo que levantar a las seis y media para que vayan a la escuela, además de las tareas y sentarme a hacer tareas, o que ellos me pidan, papá, jugamos, papá, construimos una casa del ego, papá, este, me ayudas con esta lectura, papá. Hoy me digan, papá, cocíname. Y se siente rico saber que tú le estás dedicando un tiempo y que después Sofía o Gael me dicen, mmm, qué rico. Y, wow, jamás pensé que en mi vida iba a ocurrir eso y está ocurriendo. Pues qué padre, qué bueno saber esto que nos estás contando, pero también queremos saber cuando llegaste a la cocina, cuando viste las estaciones, el mercado, ¿qué pasó por tu mente? Cuando llego a la cocina, lo primero que me pasa por mi mente en el momento de entrar es, para esto te preparaste durante un mes, venga, diviértete. Sea lo que sea, diviértete. Teníamos claro que no éramos tal vez los mejores cocineros porque está difícil competir con un mes de aprendizaje contra personas que llevan incluso 60 años cocinando. 60 años, se dice fácil, pero la práctica hace al maestro. Y eso hace la diferencia, ¿no? Entonces, pero sabíamos que con lo que teníamos podíamos dar lo mejor. Pero sobre todo las cosas, ponerle ejemplo, decir, señores, sabemos que la situación ha estado dura, que esta pandemia dejó a mucha gente sin empleo, negocios que quebraron. Y en medio de todo esto, nunca está de más volver a empezar. Y yo no sabía cocinar y hoy estoy cocinando. Y hoy estoy cocinando y siendo criticado o evaluado por tres grandes chefs. Y si mis evaluaciones son más o menos buenas o buenas, como algunas que tuve, significa que si tú estás entre esas personas que no pudo recuperar su trabajo o no pudo sacar adelante su negocio por esta pandemia, puedes empezar de cero, porque yo empecé de cero y lo estoy logrando. Y hablando justo de los chefs, sabemos que tienen personalidades muy bien definidas. Sí. Pero a ti te dieron buenas críticas y algunas no tan buenas. Como todo en la vida. Como todo. Pero, ¿tú tenías algún favorito o alguno que dijeras, no, pues él, aprendí más de él? Yo a todo le saco, como decía mi padre, yo le saco el mejor partido a la peor situación. Y evidentemente, si tienes la oportunidad de ser evaluado y o criticado por tres chefs, detalle internacional, ¿me entiendes? Escucha y aprende. Eres muy tonto si no aprendes. Eres muy tonto si te pones al tú por tú. ¿Qué le vas a reclamar a un tipo como José Ra, que está considerado de los mejores chocolateros del planeta? No, 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 planeta. ¿En serio te vas a poner al tú por tú con él? Sea inteligente, aprende. La verdad, yo saco grandes aprendizajes de cada uno de ellos. De la chef Betty, siempre me retó a ser mejor. A ella le gustaba como yo sazonaba. Ella me decía que yo tenía buen sazón, que yo tenía el toque de un buen cocinero. Pero incluso, por ejemplo, había veces que ella me dijo, terminábamos y me decía, uf, tu adobo, si no hubiera sido por la verdura, hubiera sido tú el que subiera al balcón. Fue el mejor adobo. Pero aún así, ¿por qué no le pruebas poner piña y canela y le pones una estrellita de anís y a ver cómo resuelve? Uf, o sea, me estás retando. ¿Me estás diciendo que estuvo entre los mejores? Pero aún así me estás retando a que sea mejor. Bien, me gusta eso. Me gusta que me pongan retos. Entonces, me quedo también con eso. Me quedo con eso cuando me dijo, si la paella te quedó un poquito aguada, hubiera tenido, tenía que haber tenido un poquito más, menos de fondo o un poquito más de tiempo de cocción. Pero si no hubiera sido por eso, fue la de mejor sabor. O sea, ok. Pero, ¿por qué no pruebas ponerle salsa de calamar y le haces marinera para la pobo? O sea, ok, me estás retando de nuevo. Qué chido. Entonces, en base a eso, también me quedo, me quedo con eso, la verdad. Me quedo con cada palabra que me hizo crecer y ser mejor en la cocina que incluso hoy practico en mi casa. Oye, y siendo ya muy sinceros, como estamos en esta plática, eras de los favoritos de MasterChef Celebrity 2022. Queríamos que ganaras, muchos queríamos que ganaras por tu ángel, por tu sentido del humor. Nos encantaba verte en esos programas. ¿Has podido ver los comentarios de las personas en redes sociales? ¿Te han visto, has leído lo que te han puesto? Son cosas muy lindas, la mayoría son cosas muy lindas. Sí, 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 la verdad, este, que agradezco mucho, agradezco mucho los comentarios de cada, de cada una de las personas. Los leo, los leo a todos, la verdad. Este, ¿qué te digo, hermano? Yo creo que lo que la gente vio fue una persona que fue Julio Cameco, que es, soy lo que soy, ni más ni menos. Soy un tipo auténtico que ni llegó a un programa a tratarse de ser el chistoso, ni llegó a criticar para tener un poquito más de pantalla, ni llegó con la soberbia de prueba mi plato, porque si no lo pruebas me siento gachique. Al contrario, un tipo que siempre llega con buena vibra, que le tira buena vibra a todo el mundo, no importa cuánto hablen de mí. Como dice Daniel Javif, el que critica tu luz es porque su luz no ilumina lo suficiente. Entonces, finalmente, soy lo que soy y absorbí el aprendizaje de cada persona que me dejó algo, el que me enseñó y el que no, pues, gracias por participar, de eso se trata. Pero al final de todo, gracias a todas las personas, el público, que de una forma u otra dejaron ese comentario de lo que vieron. Y si, hermano, y si en esta vida puedes inspirar a alguien y le puedes decir, chido, mira, yo encontré esto y me fue así y este fue mi aprendizaje para llegar a este proceso. Y al final de todo, un gran aprendizaje, muchas veces creemos que tenemos todo planeado y no es así. Incluso, aunque hayas hecho las cosas bien o más o menos bien, un reality te demuestra que un error te puede sacar de la jugada, al igual que en la vida. En la vida tú crees que tienes todo planeado y la vida se encarga de demostrarte que se vive día con día y momento tras momento. Y no queda de otra que después de un golpe, lo único que puedes hacer es levantarte, sacudirte, tomar la experiencia, el aprendizaje y seguir adelante. No existe un guerrero con rodillas nítidas. Y bueno, y creemos fielmente que el éxito no solo de tu estancia en Masterchef, sino de toda tu carrera es eso, que te muestras tal cual eres, que muestras tu verdadera personalidad. Entonces, eso hace que la gente se enamore de ti, que le encante ver en cada proyecto que estás. Pues sí, hermano, mira, la verdad yo nunca le dije a nadie que era un príncipe azul. Incluso cuando la moda en esa década finales de los 90, principios de los 2000, era el... Si vas a ser este, tienes que ser el príncipe azul, que nomás vean lo bueno de ti. Yo no, yo fui lo que soy. Y la verdad, hay veces que él la ha cagado cañón. Y nada, tienes que afrontar el error que cometes, pero tampoco prometí ser perfecto. Y también he sido la persona que ha mostrado todas las facetas de su vida en ese aspecto, ¿no? Yo nunca le dije a nadie que era completamente feliz. Cuando vino el cáncer de mi padre, le dije, lo estoy solucionando, sí. Y cuando estuvo la muerte de mi madre, algunas personas criticaron que el funeral fue a una fiesta. Yo dije, yo encontré la salida así, y así fue como sucedió. Y finalmente yo creo que la mayoría de las personas al final prefieren que seas honesto a no una figura que parezca idílica y te enteres que no es lo que es. Y digo, ese creo que es tu gran ventaja, que el julio que vemos en la televisión es el julio que nos vamos a encontrar en la calle. Sí, es el mismo que va en la calle, es el mismo que regresa a Tepito, es el mismo que se monta en el pecero, es el mismo que lleva a sus hijos todos los días, bueno, todos los años, en diciembre del 11, que empiece a hacer la peregrinación en metro, a caminar con sus hijos, que se queda en una tienda de campaña donde nos quedamos todos. Es el mismo que entiende que jamás voy a ser una estrella. Yo soy un obrero del arte, simplemente es un tipo que se dedica a hacer entretenimiento, que entiendo que la fama es eso, que envilece el pequeño pedazo intacto que queda de ti. Soy el que se para a tomarse una foto con cualquiera y le agradezco a cualquiera porque esas personas son las que han hecho posible que el refrigerador de mi casa esté lleno de comida y eso es... no hay manera con qué pagar eso. Soy el tipo que trata de entender que si soy famoso, soy un medio de comunicación social masiva y puedo volverme una persona más benévola o totalmente más estúpida, cada quien elige su camino y por eso trato de colaborar con fundaciones, colaboro con Aquí nadie se rinde y con el hospital Federico Gómez que con los niños con cáncer, apoyo, mi décimo concierto o mi décima función va donada totalmente a esto. Híjole, trato de poner el ejemplo en lo que puedo porque quiero un país mejor, porque finalmente un cambio no lo hace una persona, un cambio lo hacemos todos. Mis hijos nacieron en México, son mexicanos y si quiero un mejor país para ellos, tengo que empezar por cambiar yo. Pues nos encanta saber todo esto que nos cuentas y también nos encanta leer, bueno nos encantaría leerte unos comentarios de la gente que tanto... RUT9482 hace buenos comentarios. Mira aquí tenemos uno de Y.Villa que dice ¿Por qué Julio no estaba lista? Y muchos emojis de lágrimas. También nos comenta... Créeme, yo tampoco estaba listo. La verdad, ¿para qué te voy a decir mentira? Mira que aunque es un trabajo y no podemos olvidar que lo importante, mi gente, porque sí, es una gran experiencia, pero no deja de ser un trabajo, ojo, es importante, lo importante es lo que está afuera, es tu familia, es tu tiempo, bueno, son tus amigos, eso es lo que realmente vale la pena, valóralo y valóralo mucho. Carla Muro también nos comenta, te vamos a extrañar Julio y también muchos emojis de caritas con lágrimas. Pues sí, yo también voy a extrañar, pero así es la vida, a veces pasa. Meridoki... Lee los picosos, los picosos, venga. Bueno, a ver, primero este dice, Meridoki, el sabor del programa se nos fue, ni modo. Pues sí, la verdad, de cierta manera, cuando vi los capítulos dije, oh, le estamos poniendo el sabor, el flow, qué rico, qué rico ser parte de eso, qué rico ser parte de la alegría, qué rico que al final cuando vi los tres capítulos en los que estuve, no me viste haciendo un mal comentario de nadie, no me viste tirando mala vibra a nadie, al contrario, yo con mi vida y dando lo mejor de mí. Mira, también nos escribe Tania.Picasso, dice, Julio, te sigo desde que bailabas con Talía y ahora en la cocina me hiciste la noche. Con Talía, buenas épocas, la verdad, yo tengo muy buenos recuerdos de... Y en la pantalla vimos un remolino, te llamaron varios de tus compañeros, varias de estas celebridades, te llamaron el demonio de Tasmania, ¿tú qué piensas de este apodo que es tan polémico en Masterchef Celebrity? Julio Camejo toma las cosas de quien viene, podrán decir lo que quieran. Yo no le dije nada a nadie, ni apodré nada de nadie, porque no soy así. Yo tomé la decisión de ser libre, y muchos dicen, yo soy libre, sí, yo quiero ser libre, o yo me gusta la libertad. No, 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 la libertad de conciencia, la libertad de saber que la libertad es una responsabilidad, es un trabajo de día con día, sobre todo en un mundo que critica y que señala. Qué chido, qué chido que me hayan apodado el demonio de Tasmania. Ellos lo apodaron por su razón, pero el demonio de Tasmania es el único animal de todo el planeta que no vive en cautiverio, que vive una vida silvestre, ese soy yo. Que hace lo que quiere, que nadie lo está mandando, ¿no? Que obedece a sus propias reglas, sin hacerle daño a nadie, ese es Julio Camejo. Nos encanta, nos encanta saber esta respuesta. Y también nos encantó ver esta dupla que hiciste con Gavito, nos encantó, nos reímos, nos fascinó, el resultado fue también muy, muy bueno. ¿A ti qué te pareció? Con Gavito fue algo muy bueno, la verdad. El resultado fue bueno porque una pareja que empezó en conflicto, ¿no? Decir de alguna manera. ¿Por qué en conflicto? Porque cuando yo trabajé en un restaurante, ese tiempo aprendí mucho de procesos, sobre todo en el sentido de que si tú, cuando llegaban los días de bateo fuerte, jueves, viernes, sábado, tú podías estar haciendo unos, terminando unos sopes de pulpo, terminando el emplatado y de momento cantaban lo que fuera. 20 pizzas. El pizzero empezaba a expandir la masa, pero una vez que la ponía en la plancha, tú no tenías que preguntarle, oye, ¿te ayudo? No, sabías que tenías que hacerlo. Y saltabas de la parrilla, saltabas a la plancha y sabías que cuando él pusiera la pizza, tenías que ponerle la salsa pomodoro, salpimentar, poner el aceite de perejil. Pero los otros cocineros sabían que tenían que estar cortando el tomate, el queso y que el horno tenía que estar a 2.40. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y no había que preguntarlo. Por ende, cuando en mi primer día, cuando me dicen cocines con Gavito, ya Gavito llevaba un proceso, yo estaba en el balcón, había visto lo que él estaba haciendo. Había visto que tenía espárragos, camarones y que había puesto las papas a hervir. Por ende, tenía muy claro que si había puesto las papas a hervir, oh, iba a ser un puré, pero no tenía leche y le faltaba un poquito de mantequilla. Por ende, lo único que podía hacer era rodajas de papa hervidas y lo otro que iba a hacer era camarones a freír los camarones o freírlo. No había de otra. Y para eso había que hacerle, pues, en mi punto de vista, su vinagreta, limpiarlo. Entonces, como yo había visto que no había limpiado la proteína todavía porque se estaba encargando de otras cosas, pues, llegué a hacerlo porque sabía del proceso, pero él no sabía que yo sabía de los procesos. Y al mismo tiempo, yo no sabía que tenía que comunicárselo. Sí. Y entonces ahí, pues, hubo esa confrontación. Es que estamos haciendo los platos. Le decía, no, güey, estamos haciendo uno. Y, pero, ¿por qué no me preguntas? Y yo por dentro decía, ¿para qué te voy a preguntar si sé lo que estás haciendo? Sí. Pero él también, a su vez, decía, pero es que, ¿por qué? Y, pero a medida que fue avanzando, todo empezó a fluir porque yo me di cuenta que tenía que comunicarle lo que estaba haciendo porque, evidentemente, él no sabía que yo sabía. Y él se dio cuenta que yo sabía lo que él estaba haciendo y que me estaba integrando un proceso. Aunque con falta de comunicación. Y al final, pues, ese fue el resultado. Y la verdad, fue un resultado bueno. Fuimos de los mejores platos, de los más elogiados. Y con eso me quedo. Y que al final muchos nos divertimos con ese momento que fue... Al final se trata de eso. No deja de ser un reality show. Si tú te pones a cocinar también, y como artistas que nos dedicamos al entretenimiento, tenemos que estar conscientes de ello. Si yo me pongo a cocinar parco sin hacer, ¿me entiendes? Es más aburrido que un partido de ajedrez, ¿no? Porque tampoco es que seamos los chefs con estrellas Michelin, ¿no? Que no va por la exquisitez. Somos celebridades que estamos entrando a una cocina, algunos con más, otros con menos experiencia. Y muchos conociendo el proceso con lo que te vas a enfrentar. Y con un tiempo, un reloj que corre y que no perdona. Entonces, al final de todo, tiene que ser entretenido. A eso nos dedicamos, al entretenimiento. Y aprendiste demasiadas cosas. Nos estás mencionando que aprendiste mucho en la cocina. Pero cuéntanos un poquito de esto que aprendiste con el Guauzontle. ¿Qué pasó? El Guauzontle... Fíjate que curiosamente, lo único que yo sabía del Guauzontle es a través de un libro que me empecé a estudiar. Porque yo creo que cada oficio está acompañado de su historia. Y a mí, en lo particular, si hago algo, me gusta conocer sus orígenes, cómo se desenvuelve. Por ende, empecé a leer un libro de la historia de la gastronomía mexicana. Y en la época prehispánica, lo único que yo había sabido de Guauzontle es que era el cuarto cultivo del Tlatoani Montezuma. Después del maíz, el chile y el frijol. Era el cuarto en importancia, que tiene una cantidad de vitaminas y minerales, pero que también es uno de los más menospreciados en México. Lo vi, lo leí, lo vi en una foto y seguí, ¿no? Adelante. Y nunca tuve la oportunidad de encontrarme con él. Cuando llega la oportunidad, híjole, digo, ¿qué hago con esto? No sabía, nada más había leído de eso. Cuando lo pruebo, así verde, digo, esto está áspero, es ácido, no hay cómo pasárselo por la garganta. La intuición me dio, y creo que hice lo correcto en ese sentido de ponerlo a hervir 10 minutos a 15 minutos, porque más o menos ahí vas tanteando con el reloj porque te lo miran y no lo ves. Entonces, ahí le vas calculando, a ojo de buen cubero, porque dije, la única manera de poderse tragar esto es aflojándolo, ¿no? Y eso a través de la cocción. Y lo otro, que creo que también latiné en ese aspecto, fue en hacerle una salsa maltajeada de tomate, ¿no? Porque dije, para contrarrestar este sabor agrio le podemos poner algo saladito, y entonces ya el agrio y el salado pueden combinar. Hasta ahí estuvo bien. Donde la cagué fue en la capeada, porque yo capeé el what's on 3, como me habían enseñado, como cuando echas harina en la pasta, que la agarras y la vas tirando así encima de la pasta, o para hacer una pizza igual la tiras acá, y así fue como lo hice, y eso estuvo mal. Y después me enteré, evidentemente me quedé ardido, porque el capeado me quedó mal, y llegué y le pregunté a José, a la José, que es la persona que nos apoya con los niños en la casa, y que es el mismo de Tehuantepec, le pregunté, José, ¿cómo se hace un what's on 3? Me dijo, joven, no sé, ¿cómo, cómo, cómo, cómo que no sabe? No, 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 mi vida conmigo. Y le pregunté a varias personas que tampoco habían comido nunca un what's on 3, ni sabían qué era. Entonces dije, uff, estamos un poco perdidos. Como dos días después, José me dice, mira, Averigüe entre las nanas Y Lupe La de, bueno La casa 14 Sabe hacer guatzontle Y ahí voy yo A la casa 14 Toc, 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 toco Fue una anécdota que conté Sale El señor, le dije, hola, ¿qué tal? Mire, aquí trabaja Lupe Sí, oiga, ¿usted cree que pueda Platicar con ella para que me diga Cómo se hace un guatzontle La cara del vato fue así como que ¿Qué chingamos estás hablando? Vienes a mi casa, ¿quién eres? Yo estoy O estuve en Masterchef Y me acaban de cortar el cuello Por un guatzontle Y mi nana, nuestros hijos son amigos Juegan en el parque Y mi nana me dijo que La Que las suyas a veces guatzontle Entonces, bueno, pues pásale Entonces, a razón de eso Me enseñó que el capeado Del guatzontle no puede ser así Sino que lo agarras Y lo capaces de arriba Para abajo Para que no se le meta Este La harina Dentro Y no te pase lo que a mí me pasó Y pues bueno Ni modo Pero bueno Pues de todo se aprende Ya se hace guatzontle Ya Y ahora ya también ya sabemos Muchos que lo escuchamos Ahora hacerlo Y pues bueno Nos encantó tenerte aquí con nosotros Nos encantó platicar un poco De esta experiencia Y un poco también Del aprendizaje que Que te llevas De Masterchef Celebrity Y no sé si quieras agregar algo No sé si quieras mencionarnos Tus redes sociales Para que también Todos estemos al pendiente De tus nuevos proyectos Pues bueno Mi gente Mis redes sociales En Instagram Y en Facebook Estoy como soy Arroba Arroba soy Julio Camejo TikTok En TikTok Estoy como Camejo Julio No soy de los que hace bailecitos Y cosas Soy tal cual Digo lo que pienso En cada momento Y Y bueno Mi experiencia En Masterchef Es que nunca es tarde Para aprender algo nuevo Que no importa Cuantas veces te caigas Sino Las veces que te levantas Porque la vida Es una asociación De fracasos Hasta que llega El fracaso final Que es la muerte Del cual De la cual No regresamos ya Y en el Inter Tienes que ir construyendo Momentos de felicidad Que Que complementen tu vida Que Yo empecé Sin cocinar Nada Y hoy Hoy cocino No soy el mejor chef Del mundo Pero Hoy cocino Por ende Cuando Cuando tengas un sueño Cuando tengas un sueño Ve por él No importa No importa Cuanta gente Te diga Que no se puede Que es imposible Que estamos en crisis Que la pandemia Que no hay presupuesto No los escuches Si te cierran Las puertas Incluso Si te clausuraran Las ventanas Ten el valor De atravesar Las paredes Porque el límite Mi gente El límite Es el cielo Pues muchas gracias Y gracias por esos consejos Y por compartir con nosotros Esas experiencias Tan Tan buenas Y te repetimos Nos encantó Platicar contigo Y estamos al pendiente De tus proyectos Venga Y lo que necesites Aquí andamos Venga Bendiciones Muchas gracias Bye Chau 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 Chau